Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Comenzamos tu lectura, pero antes quiero aclararte que esto es una lectura general. No estamos delante de haciendo una lectura individual, personal. Si resuena contigo bien y si no, déjalo ir porque es muy complicado que pueda aplicarle a todo el mundo. Cada persona vive una situación completamente diferente. Vamos a comenzar la lectura con el tema laboral, profesional y económico. Después vemos el tema sentimental. Vas a recibir una ayuda de alguien. Alguien te va a prestar un dinero o estás esperando que alguien te dé una ayuda, pero la ayuda te llega. La ayuda te llega. El trabajo no te va a faltar. No te va a faltar el trabajo. Vas a tener que trabajar bastante, bastante. Es una etapa de competencias, de luchas internas en el trabajo por conseguir cosas, por conseguir objetivos, por conseguir metas, por destacar, por resplandecer, por un puesto de trabajo, pero hay lucha interna dentro del trabajo. Y a veces a ti te parece como que un poco están todas las cosas como un poco patas arriba. Te gustaría que fueran de otra manera los acontecimientos que estás viviendo, pero esta lucha interna que hay, este ambiente, a ti te hace ver las cosas un poco como patas arriba. Tu mundo se pone un poco patas arriba. Como te estaba diciendo antes, te va a llegar una ayuda, una ayuda económica. Y alguien dentro de tu trabajo, alguien, te va a ayudar bastante. Vienen comienzos nuevos. Para algunos hay un inicio de una etapa nueva diferente. Diferente. Porque hay un emprendimiento, hay algo nuevo que vas a empezar a hacer. Vas a hacer cosas nuevas. Para muchos es un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que vas a poner en marcha. Lo vas a poner tú solo, tú sola. Sin nadie. ¿Esto qué va a pasar con esto? Pues que tu destino va a cambiar, tu vida va a cambiar bastante. Y vas a tener personas que te van a apoyar, que te van a ayudar. Pero tú tienes esa magia, tienes esa fuerza, tienes un montón de talentos, de cualidades para emprender eso que tienes en mente, tú solo y tú sola. Y los cambios no se van a hacer esperar, los cambios van a llegar. Te va a llegar esa suerte para que camines, para que vayas haciendo lo que hay que hacer en cada momento. Hay un resurgir dentro de ti y este resurgir te hace tener esa fuerza y esa magia para llegar a concretar ese sueño que tú quieres y que tú tienes en mente. Y lo vas a conseguir, porque además eres una persona luchadora, eres una persona creativa y vas a conseguir lo que te propones. Lo vas a conseguir. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Hay amor en esta relación, vais a construir muchas cosas juntos, tenéis planes en conjunto y vais a hacer muchas cosas. Hay mucha química, hay mucha química en esta relación de pareja, mucha química. Y sobre todo hay amor, que es la base principal para vencer todos los obstáculos que se puedan presentar. Vais a poner, digamos, las bases de una relación sólida y duradera en el tiempo y de futuro. Es una relación con futuro. Esta relación se va a mantener en el tiempo, porque es una relación buena donde hay amor, donde hay armonía y también va a haber abundancia. Va a haber abundancia, no os va a faltar el dinero. No os va a faltar el dinero. Vais a tener entrada de dinero, vais a disfrutar de un hogar muy feliz, muy feliz, de abundancia, de amor, porque os sale por todos sitios, os sale los sentimientos, os sale el amor por todas partes. Y vais a disfrutar de una familia, para los que no tenéis hijos, habrá hijos en esta relación de pareja y un hogar muy, 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 muy feliz. Así me gusta. Estas lecturas me gustan mucho. Bueno, pues vamos a ver, para los que no tienen pareja, si también la lectura es también positiva. Para los que no tenéis pareja. Alguien llega, alguien hace acto de presencia, pero alguien que te hizo sufrir muchísimo. Alguien del pasado, que te hizo pasarlo mal. Viene con nuevas propuestas, viene con ofrecerte cosas diferentes. Tú en un principio lo vas a ver como una locura, ¿no? Como algo, algo loco, el retomar, el retomar esta relación. Pero la retomas, ¿eh? La retomas, retomas la relación. La retomas. Es que todavía hay muchísimo amor por parte de los dos. Pero también tú todavía no has olvidado el dolor. Tú todavía no has olvidado la decepción que esta persona te hizo sentir. Pero esta relación se retoma. Sí. Y es que, a ver, sale amor por todas partes, sale amor por todas partes, sale amor, o sea, te salen sentimientos de amor por todas partes. Es increíble, es increíble. Vas a volver a convivir con esta persona. Retomas, retomas la relación. La retomas. Y se retoma con muchísima pasión, ¿eh? Con muchísima pasión. Así que, bueno, pues esto es lo que hay. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.